En breve van a comenzar las obras de reparación de las escaleras de madera del Infantado. Rafael Pérez Borda ha informado que el Ayuntamiento ha decidido invertir 40.000 euros. En el Infantado aproximadamente ya comenzarán las obras. Es una obra que vamos a realizar desde el Ayuntamiento, por un importe de 40.000 euros y durante un plazo de ejecución de seis semanas. Y que hoy mismo se ha firmado la propuesta. Hoy se ha firmado la propuesta de gasto y ya estábamos pendientes a que podamos comenzar con la empresa adjudicataria, que se le entregue el vale de pedido y que puedan comenzar. El concejal responsable de urbanismo cree que había que hacerlo independientemente de quien tenga las competencias. Bueno, yo creo que es algo que teníamos que dar solución. El ciudadano a pie no entiende que sea competencia de una administración o de otra y lo que teníamos que salvar es la imagen que tenemos como ciudad y el acceso al BIC, al Infantado, que es el monumento más importante que teníamos. No podíamos estar con este conflicto de competencias, pese a no ser una competencia propia municipal, sino que es el acceso al propio edificio lo que se tenía que tratar. Pero la cuestión está en que tenemos que ir resolviendo problemas y mejorando la vida del ciudadano lo antes posible. Por otra parte, también hoy se ha adjudicado la obra de restauración del acceso de Plaza España a Aguas Vivas, al que se destinan 450.000 euros. Ya se ha adjudicado la obra y está pendiente de la firma del contrato, que no sé si se habrá realizado en estas primeras horas del día. Y ya, bueno, recordemos que es una obra que queríamos haber hecho mucho antes por problemas diversos. Pues al final se ha complicado todavía más con todo el tema de la incorporación de créditos del año pasado, pero ya estamos en condiciones de poder firmar el contrato. Recordamos que es una obra que durará cuatro meses y por un importe de licitación que salió de unos 450.000 euros. En concreto, al arreglo de las escaleras y de la rampa. Se va a rehabilitar lo que es la rampa de acceso desde la Plaza España a la glorieta de retén de Cogolludo. No solo la rampa, sino también las escaleras y todo lo que es la pasarela superior. No solo la rampa, sino también las escaleras y todo lo que es la rampa.